Atentos con este ejercicio, es nivel serio, mezcla muchísimo concepto trigonométrico, mucha teoría para decirlo así, te están dando la distancia de AB, asume que AB es un valor conocido, te están diciendo que el ángulo aquí completo es X y este angulito pequeño es Y, basado en esa afirmación, ¿cuánto puede decirse que mide BD? Y, pausa tu video, analiza e interpreta, aquí está relacionando mucho la parte conceptual como te dije ahorita, sé que vas a lograrlo si tienes bien los conceptos claros, pausa el video y lo haces por ti mismo y ahorita vemos que tal se va resolviendo esto, ¿estás listo? ¡Empecemos! Vamos a llamar aquí a esta distancia AB, como nos lo plantean, que esto mide AB, eso es un valor, eso es un número, ¿de acuerdo? Ahora, teniendo esta distancia te están pidiendo cuánto mide esto, que sería lo que mide BD, si tú supieras para ese triángulo que está involucrado que es ABD, si tú supieras los valores de los ángulos internos, por no ser un triángulo rectángulo, tú podrías resolverlo por ley de senos o ley de cosenos, sin ningún problema, ¿sí o no? ¿Puedes saber los valores de los ángulos internos? ¡Sí! Atención a esto, si todo esto mide X, que es un valor genérico, si esto mide X y esto es 90, este pedazo de aquí, si tú lo necesitarías, no sabemos si lo necesitas, ahorita vemos, este pedazo de aquí, si esto es X y esto es 90, este de aquí tendría que medir 90 menos X, y tú dirás, pero ¿cómo así? Mira, si este mide X y le sumas 90 más este valor que no sabemos quién sería, todo eso tiene que dar 180, ¿cuánto debe medir esto para que la suma de 180? Puedes despejarlo o puedes decir, si esto mide 90 menos X, mira que X más 90 grados, estos son 90 grados, más 90 menos X debe dar 180, es lo que te estoy diciendo que debe medir S, y al final X con X se cancela y queda 90 más 90 es 180, quiere decir que este de aquí es 90 menos X si lo quieres escribir así, ¿de acuerdo? Ahora, eso ahorita vamos a ver si lo necesitamos, por ahora voy a representarlo aquí así, 90 menos X, ¿ok? tú dirás, pero ¿cuál es el plan de acción? ¿qué es lo que queremos? tú dices, ok, ya va, lo que buscamos es quién es BD, para ese triángulo que tenemos acá, este angulito de aquí podemos saber quién sería, si, este ángulo que está aquí, si todo mide X y este pedazo mide Y, esto se puede escribir como X menos Y, si al ángulo X le quitas Y daría eso, por ejemplo, si esto es 60 y esto es 45, 60 menos 45 me daría este ángulo que es 15, entonces es la resta de los dos ángulos, ya viste por qué en las opciones hay una resta de dos ángulos, ¿cierto? ok, entonces para ese triángulo podríamos empezar a trabajar cómo calcular esta distancia, yo voy a modificar el dibujo un momentico porque esto de aquí no lo necesitamos, ok, esto no lo necesitamos, esto no lo necesitamos ya y nos vamos a quedar con ese triángulo, ese triángulo que ahora solamente nos importa que mide en quién, al final sería, este ángulo es X menos Y, esto es un dato que es AB y esto es incógnita, BD está enfrente del ángulo X menos Y, genial, pero AB está enfrente de este de acá, y tú dirás, ah, pero ¿y cuánto debe medir ese entonces? ok, tú dices, bueno, si esto es X menos Y, al sumarle esto, más esto debe dar 180, vamos a buscar cuánto mide ese, entonces de ahí tú dices, vamos a ver cuánto mide ese ángulo, X menos Y, que es este ángulo de acá, más 90 menos X, más este otro ángulo que no conocemos es igual a 180 grados, ¿sí o no? y buscamos ese ángulo que no conocemos, mire que aquí los paréntesis se van, ¿de acuerdo? no hacemos nada con los paréntesis, X positiva y X negativa se anulan, esto adiós, esto adiós, voy a reescribir esto un poquito, mire que lo que estamos buscando sería 180 grados, 90 pasa restando, y la Y que está negativa pasa sumando, 180 menos 90, el ángulo que buscamos sería 90 grados más Y, el valor 180 menos 90 daría 90 y quedaría más Y, este ángulo que está aquí sería 90 grados más Y, esto por ser 90 grados más Y, mira que si esto mide X menos Y, 90 más Y y 90 menos X, la suma de los tres es 180, haz la prueba para que tú veas, entonces, de ahí ya tenemos cuánto mide los ángulos internos, ¿qué vamos a hacer? mira las expresiones que están allí, tienen que ver con senos y cosenos, de hecho aparece coseno en algunos casos, ¿por qué? atención, ley de senos, ¿por qué? porque tienes tres ángulos internos, y como tienes solamente un lado por fuera que conoces, porque esto es desconocido, y este tampoco lo conoces, solo tienes como información un dato, vamos a utilizar la ley del seno, el valor de AB, el valor de AB sobre el seno del ángulo que tiene enfrente, que es el seno de 90 más Y, eso tiene que ser igual al valor que tú estás buscando, que es BD, sobre el seno del ángulo que tiene enfrente, que es seno de X menos Y, así como está, entonces tú dices, ok, ya por ahí tenemos una expresión para tratar de implementar esto, y tú dices, bueno, pero, y ahora, esto es dato, atención que esto es dato, estos dos son datos porque X y Y se conocen, tú simplemente los restarías y ya, y esto, se puede decir que es dato, 90 más Y, ahorita vamos a hablar de este, pero como quieres despejar este, pues pasarías este multiplicando para acá, y te quedaría despejado quien es BD, entonces el valor de BD, vamos a colocar este aquí multiplicando, quedaría así, que BD es igual a quién, al seno de X menos Y, por el valor de AB, dividido el seno de 90 más Y, tú dices, ah, ok, tendríamos esa cantidad, y eso se parece a lo que está en las opciones, tú dices, bueno, seno de X menos Y por AB, sí, eso lo tienen todas, seno de X menos Y por AB, lo tienen todas menos la opción B que tiene Y menos X, eso se descarta, pero hay algo interesante en el denominador, mira que algunas tienen coseno, otras tienen seno, y ninguna tiene esa suma, es decir que tienes que ir hacia atrás, tienes que resolver un problema que quién es seno de 90 más Y, y hay un seno de una suma de dos ángulos, y te vienes para acá, y tú dices, seno de 90 más Y, en los videos conceptuales hablamos de que era igual al seno de 90 por el coseno de Y, como aquí suma, aquí sumamos por ser seno, seno de Y por coseno de 90 grados. Conclusión, seno de 90 grados es 1, coseno de 90 grados es 0, seno de Y por 0, este término se anula, y aquí quedaría 1 por coseno de Y, eso queda igual entonces al coseno de Y. ¿Qué quiere decir eso? Que el seno, cuando tú lo colocas como 90 grados más un ángulo, es lo mismo que digas el coseno de ese ángulo. Conclusión, ¿cuál sería la conclusión muchachos? Que esto que está aquí es lo mismo que el coseno de Y, es decir, que esto que está aquí abajito, lo vamos a escribir como el coseno de Y. Entonces mira que básicamente nuestro análisis nos hace concluir que efectivamente la distancia BD sería igual a AB por el seno de X menos Y sobre el coseno de Y. Por lo tanto la respuesta correcta es la opción A. Es bastante conceptual, es un ejercicio de trigonometría con álgebra, porque al final son puras letras, y mira como estamos implementando, es ley de senos, esto que está aquí es la ley del seno, ¿ok? Lo único que estamos utilizando a nivel profundo de trigonometría, porque lo demás, el análisis previo, era álgebra con geometría, la suma de los ángulos internos que es 180, esto es trigonometría, ¿quieres esto? Despejas, y aquí este análisis de que cuando tienes el seno de un ángulo y le sumas 90 grados, no importa el ángulo que sea, esto es equivalente a que le saques el coseno al ángulo, eso es clave. Espero que haya quedado claro, respuesta correcta ya la tienes presente, ¿cierto? Chao.